¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al décimo episodio de cómo hacer tu propio juego de Pokémon. Bien, este episodio va a ser un poco cortito porque en realidad no es muy complicado hacerlo de editar la intro y es lo que ha salido más votado en las votaciones. Así que no sé cuánto dura, de repente dura mucho y me estoy equivocando. Pero antes de empezar quería decirles que voy a estar viajando hoy día en la madrugada así que van a ver algunos videos que se van a demorar, pero voy a estar subiendo vlogs y toda esa vaina. Bien, entonces, ahorita solamente le voy a dar New Game para que vean cómo está la intro sin editar. Bueno, tiene una sola cosa que he editado, pero ahorita les voy a explicar por qué. Y empieza con, por favor, visita la wiki de Pokémon Essentials para más cosas y en fin. Sale la musiquita al fondo, aparece Oak y te dice hola, perdón por hacerte esperar, lo que sale siempre en los juegos de Pokémon. Y aquí me salen tres opciones, me salen los controles, que si le doy C me muestra la imagen, es una imagen en realidad, creo, no estoy seguro. Sí, creo que sí, es una imagen. Con los controles, de ahí me regresa al mismo menú. Si le doy Adventure, me cuenta, me pone una imagen, mejor dicho, y me cuenta toda la historia ahí al centro, no como me la cuenta normalmente. Por lo menos así se lee un poco más rápido. Pero bueno, en fin, apúrate, apúrate, no quiero leer nada de esto. Ok, entonces regresamos al mismo lugar y si le damos No Winfo Needed, se va a seguir hablando nada más. Entonces nos dice que este mundo está habitado por Pokémon, lo de siempre, apúrate. Nos preguntan nuestro nombre, ponemos cualquier cosa y debí cerrar esto. Bueno, ya, ya saben cómo es. Ah, esto es lo que les quería decir, ahí salía. ¿Y cómo se llamaba mi nieto? Esto es lo que yo le puse porque no venía en el intro original. Y no estoy seguro si esto llegó a funcionar o no, pero porque esto lo hice con un script que encontré, no me acuerdo en dónde. Y me parece que llegó a funcionar, pero creo que... No, la verdad no estoy seguro. Me parece que la única forma de ponerle el nombre de tus rivales es al momento que te lo encuentras. O sea, haces un diálogo para que no sea raro y digas, oye, ¿me dices cómo me llamo? No sé, ¿qué? ¿No sabes quién soy acaso? Soy tal persona y haces que pongas un nombre, no sé. Es más, puedes ponerle un nombre estático al personaje, no es necesario que tú lo nombres. Pero en fin, ya voy a cerrar esto porque no necesito ver más de la introducción. Bien, en este momento vamos a estar en este mapa, en intro. Vamos a utilizar estos dos eventos, en realidad vamos a usar más el de arriba, pero el de abajo lo voy a explicar rápido. Simplemente este para hacer un start rápido, es para que se salte el intro. Esto lo vamos a usar solamente cuando, no sé, estemos testeando el mapa o algo. Le damos New Game y entra de frente. Acá, si queremos que sea chico, lo dejamos en 0. Si queremos que sea chico, lo dejamos en 1. Bueno, acá le ponemos el nombre por defecto con el que vamos a aparecer. El self-switch que ya saben que cambia la página para que se quede vacía y no se vuelva a activar. Y acá el lugar donde vamos a aparecer. Y este es el fade que se pone negro y vuelve a aparecer. Esto solamente lo vamos a usar cuando testemos el juego que estamos haciendo. La intro de verdad es esta de acá arriba. Ya ven que tiene un culo de cosas. A ver, para empezar, esto es lo que sale al comienzo, ¿no? Por favor, checa la wiki de Pokémon. Esto es probable que no quieran ponerlo, así que simplemente borramos esos dos. Aquí, este change text options es la posición. Y si es que va a mostrar la ventana o no. Esto es un poco south explanatory. No sé cómo se dice en español. Estoy... Ok. Este prepare for transition me parece que es para hacer el fade in y fade out. O sea, cuando se vuelve transparente, así medio negro y aparece la imagen. No sé cómo explicarlo, la verdad. Pero ya me entienden. Y este play BGM lo que hace es que comienza a sonar la musicita del intro. Aparece la imagen del fondo. Y luego aparece, después de 18 frames. Este es el wait. Aparece la base de donde se va a parar Oak y Oak en sí. Vamos a cambiar esto solamente para que vean que se puede cambiar. Vamos a ponerle... Por acá había un Charizard. Acá está. Vamos a hacer que Charizard nos hable. Solamente al comienzo. Los demás van a seguir siendo Oak. Para que vean que se puede cambiar. Ah. La posición de la imagen. Esta está al centro. Y estas son las coordenadas en las que va a aparecer. Pero para que no se hagan tanta vaina encontrando las coordenadas. Pueden hacer la imagen del mismo tamaño de la ventana de Pokémon. No estoy seguro cuántos píxeles es. Pero es fácil de buscar. Pueden hacer la imagen de todo el tamaño. Y no necesitan centrarlo. Simplemente ponen la imagen y va a salir al centro. Bien. Entonces acá terminan de aparecer las imágenes. Las mueve a su lugar. Y comienza a hablarnos. ¿No? El B creo que es porque es azul. Sí. La la la. Eso ya lo podemos cambiar a español. Ya depende de ustedes. Aquí. Bueno. Estos son los labels. Esto es bastante sencillo. Pero ayuda un montón. Los labels son como... ¿Cómo es en español? Etiquetas. Este... Bueno. Lo que va a hacer este label. Es que vamos a poder escoger... Este... Esta opción de Jump to Label. Cuando termine de hacer una pregunta. Y queremos que vuelva a preguntar lo mismo. Si hay más opciones. Podemos poner Jump to Labels. Y regresa al label donde estaba. Entonces en este caso. Si le damos controles. Como ven. Tenemos tres opciones. Controls. Adventure. Y no Winfoam. Y si le damos controles. Nos pone la imagen. Boot an event sin sí. Creo que por eso es... Es una sola imagen. Bueno. Después que hayamos visto los controles. Lo que va a hacer es ejecutar este evento. Que es Jump to Label. Help Choices. Que es ese de acá. Entonces lo que va a hacer es. Luego de ver. Y que desaparezca. Pum. Va a decir lo mismo. Si necesitas ayudas. De verdad que soy capaz de dártela. Y nos va a volver a mostrar los controles. Porque si no pusiéramos esto. Lo que hace es. Después de hacer esto. Se va hasta acá. Que es Branch End. Y sigue con la demás. Y eso no es lo que queremos. Entonces para eso sirven los labels. Pueden poner los labels que quieran. En cualquier lugar. Y el nombre que ustedes quieran. Eso no interesa. Bueno. Ya tenemos configurado el control. Que en realidad es una imagen. Déjenme. Asegurarme de que es una imagen nada más. Ah. Parece que no es una sola imagen. Porque aquí he encontrado las flechas. ¿Dónde está? Por aquí he encontrado las flechas. Sí. Acá están las imágenes que se usan. Ese es el help. Entonces eso quiere decir. Que hay un lugar donde editar esto. Dice que es un script. Así que a ver. Voy a darle que hay un toque. Vamos a entrar a esa zona. ¿Dónde está el script? Por aquí debe estar el evento. O el script de control. Sí. Esto creo que es. Lo que estamos buscando. Sí. Aquí está. Justo acá. Entramos a scripts. Y en Scene Controls. Está todo el texto que podemos modificar. Pero los gráficos pueden ser lo mismo. A no ser que quieran cambiar las teclas también. Que me parece que están por acá. No. No. Esto solamente es el texto. Lo de las teclas tiene que cambiarse en algún otro script. Pero eso no nos vamos a preocupar ahorita. Si quieren cambiar ese texto de los controles. Aquí ya saben dónde está. En fin. Regresemos donde estábamos. Bien. Entonces. Ok. Ya tenemos controls explicado. Ahora en Adventure. Lo único que va a hacer. Va a hacer el fade in. El fade out otra vez. Y va a aparecer la imagen esa que tiene un recuadro. Esa sí es una imagen que está en una de estas. Aquí está. Justo es esta. En helpadventure.png. Esa la pueden editar. Pueden poner cualquier imagen que quieran. Y aquí lo que hace es cambiar otra vez las opciones del texto. La pone en el medio. Y esconde la ventana para que solo salga el texto. Y acá. Con barra también pueden editar. El texto en sí. Estos. Backslash n. Es para que escriba abajo. Como si dieran enter. Y siguieran escribiendo abajo. Y esto de adelante. No estoy muy seguro de qué cosa es. Pero me parece que tiene que ver con el formato. De. De la fuente. O el número de líneas que tiene. Porque a ver. Tres. Una. Dos. Tres. A ver otra vez. Un. Dos. Tres. Puede ser el número de líneas que haya. Escritas. Pero no estoy muy seguro. Tendríamos que probar bien. Prueben hacer eso. Si es que funciona sin cambiar nada. Nada de eso. Bueno. Déjenlo como está. Si no. Traten de poner el número de líneas que han puesto ahí. Bien. Y después solamente otra vez. Borra la imagen. Otra vez hace el fade out. Y vuelve a saltar a geopchoices acá. Entonces faltaría no info needed. ¿Qué pasa cuando hacemos no info needed? Bueno. Termina. Y ya está. Y sigue. Entonces. Lo que pasa ahora. Es que hace el fade out. A la imagen de. Oak. Y le hace fade in. Al intro de Merrill. Vamos a cambiar esta imagen también. Para que salga otro. Si quieren poner una imagen custom. Tienen que importarlo en la carpeta de pictures. Está obviamente acá. Ahí mismo. Para que puedan poner sus propias imágenes. Como este Charizard por ejemplo. Vamos a poner una Pokeballa normal. Ok. Esta. Va a estar el centro. Y listo. Este mundo está evitado. Porque más texto. Que pueden cambiarlo. Obviamente. A no ser que tengan la versión en español. No sé si ya la cambiaron. Más imágenes. Fade in. Fade out. La única forma de. De hacer que desaparezca. Y vuelven a aparecer. Es cambiando el número de frames. En este caso. 10 son más o menos. Medio segundo. No estoy seguro. Y la posibilidad. Cero. Es que es. Completamente visible. Y 255. Me parece que es. Completamente invisible. Bien. Más texto. Más texto. Más imágenes. Y aquí llega. Cuando nos pregunta. Si somos un chico o una chica. Aquí solamente están funcionando. Dos personajes. Que son los que ya vienen configurados. Que son el jugador A. Y el jugador B. Que en este caso. Es un jugador 0 y 1. Que están justo aquí. En PBS. Y en Metadata. Ajá. Aquí está Player A. Jugador A. Está Pokémon Trainer. Este es el tipo de entrenador. Me parece. Esta es la imagen. Este es. Los sprites. Claro. Los sprites que va a usar. Al momento de que. Use la bicicleta. Que surfe. Y todas esas cosas. Si quieren poner un. Un nuevo jugador. Que sea. No sé. Un nuevo tipo de. Bueno. En realidad. No sé. Pueden hacer un. Un hombre gordo. Y una mujer gorda. También. Para que sean diferentes. Y hayan cuatro tipos de jugadores. Pero tendría que ser. Un sprite set para esto. Otro sprite set para esto. Y un montón de cosas. Pero aquí están. Los dos tipos de jugadores. Que se pueden escoger. Y este script. Lo que hace. Es cambiarlo a esos jugadores. Ya les dije. Player A es 0. Player B es 1. Y nos pregunta. Acá. Cuál es nuestro nombre. Después de que hemos escogido el género. ¿No? Acá ponemos el label de. Poner nombre. Perdón. Por si le damos. Este. No. Como ya saben. Si le damos. Escribimos nuestro nombre. Este es el script. Y si le damos sí. Simplemente termina y sigue. Pero si le damos no. Nos vuelve a preguntar. Entonces. ¿Cuál es tu nombre? Y salta otra vez. Al label de. Enter name. Y nos vuelve a. Dejar escoger nuestro nombre. Entonces. Igual aquí. Aquí yo hice lo mismo. Esto no estaba. Como les dije. Puse un label de rival name. Esto no sé seguro. Si es necesario. Acá me pregunta. ¿Cómo se llamaba mi nieto? Y este es el script. Para poner el nombre. Al rival. Pero no me acuerdo. Cómo hice para que funcionara. La verdad no me acuerdo. Pero. Lo que sí sé que funciona. Es si copiamos el evento. Que está exactamente. En la ruta 3. Me parece del rival. Si lo copiamos igual. Va a funcionar. Así que no hay ningún problema. Igual acá. Ese era su nombre. Si le doy no. ¿Dónde está el no? Otra vez vuelve a saltar. A rival name. Al label. Si le damos sí. Bueno. Sigue. Estás listo. Todo esto va a comenzar. La la la. Aquí se apaga la música. Aquí se activa el self switch. Para que esto se quede vacío. Y no se active. Hace otra vez el fade out. Toda la pantalla se pone negra. Espera 20 frames. Borra todas las imágenes. Y nos pone. En un lugar. De los mapas. Que ya tenemos creados. En este caso. Es la casa del jugador. La que ya habíamos hecho. Hace un par de episodios. Y aparecemos aquí. Y creo que eso sería todo. ¿No? Porque claro. Que otra vez vuelve a ponerse. Toda la pantalla. A color. Y ahí termina. Es esto del intro. En realidad es. Muy muy sencillo. O sea. Vamos a darle una probada. A ver. Si funciona lo poco que hemos cambiado. A ver. New game. No, no, no. Ya sé. Voy a poner un poco de texto. Para que vean que sí se puede cambiar. Ok. Y ahora sí. Solamente he cambiado el texto del comienzo. Para que vean que sí se puede. Así que vamos a darle a new game. Y a ver qué pasa. Ahí está. Ahí sale Charizard. Ah. Lo siento. Hace mucho tiempo que no hablo humano. Mi nombre es Naranjo. Pero la gente me dice Mariposa Rage. Ven que se puede cambiar. O sea. No es nada difícil. Simplemente tienen que editar. Los scripts. Y las cosas que salen ahí. Y a ver. Los controles. Ya saben. Esta es. La imagen que se puede cambiar con los scripts. Ya les dije en dónde. Ahí vuelve a saltar al label de Help. Acá sale la aventura. Que no lo voy a dar. Porque es mucha cosa. Y si le damos new info needed. Debe salir. Mariel. What the shit. Ah claro. Creo que después de Mariel sale la pokebola. No me acuerdo cuál cambié. No way. What? ¿Dónde está la pokebola que puse? What the shit. No me acuerdo dónde puse la pokebola. ¿Dónde está la pokebola? Bueno. En fin. Ya vieron que se podía cambiar las imágenes. Se pueden cambiar los textos. Pueden cambiar el fondo también. Editando las imágenes. Obviamente en la misma resolución en la que están. Para que no se malogre todo. Y vaya. Que eso ha sido recontra fácil. La verdad. No sé por qué tanta gente me pedía que lo haga. Pero en fin. Antes de terminar el video. Yo voy a decir. Si es que no han visto el último video que subí. El último video random que subí. Que es The Rust. Pueden darle click ahorita. Debe estar en la esquina derecha de la pantalla. Voy a no verlo. Porque de verdad. Hace tiempo que no tenía. Hace tiempo que no me reía tanto haciendo un video. O sea. De verdad. Me ha gustado bastante. Creo que ustedes también. Y si no lo han visto. Por favor. Denle una mirada. Déjenle un like. Un comentario. Y en fin. Ya les estaré diciendo lo que estoy haciendo en estos días. Cuando llegue a donde tengo que llegar después del viaje. Nos vemos en el próximo video. Chau.